Divisores de 159, es decir, ¿qué números lo dividen de forma exacta ese número? Vamos a ver. Primero nos preguntamos, ¿este número se puede dividir de forma exacta entre 2? No, porque no termina en cifra par. Entre 3, a ver, vamos a sumar las cifras para saber. 1 más 5 más 9, 15. Como 15 sí se puede entre 3, este número también, así que sí se puede. A ver, 159 entre 3, sale 53. Ahora, ¿53 se podrá entre 3? A ver, 5 más 3, 8. 8 entre 3 no se puede, por eso este número tampoco. Tampoco se puede dividir entre ninguno de estos, porque se reconoce que 53 es un número primo. Y como es un número primo, solo se le puede dividir entre sí mismo. 53 entre 53, 1. Y cuando queda 1 acá, al final, ahí termina esto. Y como acá aparecen solamente dos números, todo se hace más sencillo. Primero va el número 1, que es divisor de todo número. Ahora van estos dos. El 3, el 53. Y ahora la multiplicación de ellos, 3 por 53, que es el mismo 159. Listo, estos son los únicos divisores positivos de 159. Si es que acá hubieran más de dos números, el procedimiento hubiera sido otro y más largo. En este caso fue sencillo, así que estos serían los números que lo dividen al 159. En las pantallas finales hay una lista de números primos para reconocerlos. También está el 53, así que aprovechalos.